Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Robles en Cooking Simulator Y ya sabes que si te gusta el vídeo solo tienes que darle al botoncito de like Ups Estaba yo aquí con mi amigo Larry y creo que tenía algo en la mochila Y el tío me lo ha robado, se lo ha jincado porque me ha dado dinero Y, 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 quiero agradecer, antes de que se me olvide, ¿vale? A todos los que me disteis algún código Porque mirad la cantidad de dinero que tengo Pues esto ha sido poniendo algún que otro código en plan de Tofu, Fortnite, Hohe Y, y algo así, no sé, me han dado, me han dado bastante dinerito Y con eso podremos, pues, conseguir cositas nuevas, imagino yo A ver, pizza, ¿teníamos comprado la receta de la pizza? La verdad es que no tengo ni idea Vamos a mirar por aquí No, no estoy yo muy segura de haber comprado la receta Esto es burrito Esto es la, una crepe Uy, 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 no, 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 espérate Pizza, pizza, pizza Esto es Club Sandwich No me interesa Esta Ostras, que no me acordaba que valía tanto 45.000 Pues no podemos hacerlo de la pizza todavía, entonces Y si seguimos bajando por aquí Club Sandwich Eso, creo que acabamos de verlo ¿Dónde? ¿Cuál era el Club Sandwich? Creo que era el siguiente Alguno, esto 120.000 ¿Estamos locos o qué? O sea, no puedo hacer ninguna de estas dos, entonces Pues bueno, me pongo a hacer, por ejemplo A ver, esta la vendo por 10 Esta es por 7 Voy a hacer pancakes, ¿vale? Vamos a hacer con nuestra palita doble Que conseguimos el otro día Los pancakes necesarios Para ver si conseguimos el dinerito Y de esa manera Por lo menos Como mínimo Pues nos acercamos un poco al dinero que me piden Para hacer las pizzas Y el Club de los Sandwiches Eso y toda la historia Que madre mía No piden nada Oye, ahora Es verdad No me acordaba Mirad Ahora mi mochila Uy, ¿dónde está esta cosa? Ah, aquí Ahora mi mochila Cabe en 500 Y vamos a vender un montón Aunque creo Eso sí que es verdad Que lo de la noche Ese jueguito que salía por la noche Que daba un montón de dinero Creo que lo han quitado Porque ya el último día No me salió Y ahora no lo veo tampoco O sea He estado un ratito por aquí Y no sé Por lo menos No me ha salido Ay, no puede ser Qué mala suerte Me ha salido todo esto En medio de lo del Buy este de comprar Y no he podido darle Porque me ha salido lo otro Venga, Cristal Cristal la cocinera Cristal la repostera Cristal la chef Que por cierto Alguna que otra vez He subido a Instagram Y a Twitter Alguna foto De alguna cosa de comida Un postrecillo Algo que he hecho Y muchos me decían Que incluso por qué O sea Algunos me preguntan Que por qué no subo El vídeo O un vídeo Haciendo esa receta Porque os gusta la pinta Que tiene Y lo queréis probar Y otros directamente Me preguntan Que por qué no me hago Un canal de cocina A ver si me entendéis Yo es que no es que sepa Aquí cocinar Y sea la mejor Cocinera del mundo Simplemente me gusta Hacer Cositas de postre Sobre todo No estoy encontrando ¿Alguien ve? Ah, aquí Ostras Sobre todo Me gusta hacer eso Cositas de postre Y cosas así No sé Es lo que más me gusta Porque también es lo más rico ¿Eh? Entonces Algún vídeo De alguna de esas cositas Podría hacer A lo mejor Si a la gente Le interesase Es decir Y eso me lo podéis Demostrar vosotros Pues dándole Like al vídeo Y dejándomelo Por los comentarios Que queréis que haga De vez en cuando Algún vídeo De algún postrecillo Algo que me dé A mí por hacer Pero a eso De hacerme un canal De cocina Obviamente no Porque Ya es que no No tendría ni tiempo Para gestionar Tantas cosas Creo yo Pero bueno Oye Nos ha dado Dos mil y pico Cosa que ha estado Bastante bien Pero claro El tiempo que he tardado En hacer todo esto Que me dé solo dos mil Cuando tengo que llegar A cuarenta y pico mil Y tengo Dieciséis mil setecientos Ahora mismo Y todo gracias A los códigos Realmente que Que me habéis dado O sea Increíble Creo que no voy a llegar Nunca a poder Comprarme O sea A poder comprarme A poder completar La misión Que tengo ahora mismo Que es que Encima La cuestión Es que Podría Seguir Así O sea Seguir Consiguiendo dinero Y en vez de esperar A completar la misión Pero es que claro Me da un montón de dinero Esta misión Me da diez mil La cuestión es que Podría comprarme Más cositas De gorros Espátulas O delantales Pero cuál es el problema Que me gastaría El dinero Cuál es la ventaja Que supuestamente Pues te hacen Mejorar Es decir Algunos hacen Que cocines Más rápido Otros que te den Más dinero Al vender Y cosas así Estoy buscando El punto Vale Cuando no lo encuentro Es porque está encima De algo Que lo camufla Un montón Como gente O algo así Y no sé por qué No me doy cuenta De que está ahí Cuando siempre es igual O sea Donde primero debería de mirar Es ahí Precisamente porque Siempre lo pierdo de vista Cuando hay una persona en medio Si no lo veo Donde hay una persona Es donde tengo que mirar Porque seguro que estará ahí Y yo no sé Si tengo que hacer esto Pone que clique Para un cash bonus O sea Un bonus de dinedito Pero yo no sé Si me da mucho cash O no me da mucho cash Sinceramente Vale Ahora dónde está Ahora está aquí Ostras Es que si lo ponéis ahí detrás Y no dejáis Que se quite esto de en medio Pues es un poco complicado La verdad ¿Qué queréis que os diga? Sigue Sigue haciendo Tortitas Madre mía Si yo pudiera hacer tortitas A este ritmo Si pudiera hacer pancakes Así de rápido Estaría todo el día Comiéndomelos Porque realmente Es la pereza Que me da El hacer tantos Lo que hace Que no los haga Vale Ya tengo 19.500 Me da Dos mil y pico Y si hacemos Otra receta Este me da Cinco por tres segundos Vamos a hacer Donut ¿Vale? A ver cuánto me dan Los donuts Porque claro Es que hay que hacer Un balance Realmente Que considera que yo Mucha comida Me la como quemada Y no Realmente no está quemada Sino crujientita Que es como a mí me gusta Las cosas empanadas O las masas de las pizzas Y cosas así Uy que va que va Yo no puedo Para mí crujiente Crujiente Como esté medio blandito No me gusta No estoy encontrando El punto Porque estoy en medio Y eso Hay que encontrar El balance Realmente Entre Lo que más dinero Te dé Lo que más rápido Se haga Y lo que menos Ocupe En la mochila Porque Eso será La combinación Perfecta Para que te den Más dinero Entre todo Porque pierdes Menos tiempo Ocupa menos espacio Y te dan Más dinero O sea A lo mejor Uno te da Un poquito Menos de dinero Que otro Pero con el espacio Que te ahorras En el inventario Y lo rápido Que lo haces Te conviene más Por eso quiero ver Que tal los donuts Porque seguramente Ocupen menos Que los pancakes Probablemente Los haga Más rápido Pero lo único Es que me dan Tres monedas de menos No sé si compensará Eso es lo que quiero ver Realmente Así que vamos a hacer Los donuts Lo otro sé que me daba Dos mil y algo El y algo No sé cuánto era La verdad Y debería de haberme fijado Pero bueno Podemos hacer los donuts A ver cuánto ¡Ah! Se ha hecho de noche Y ahora me dice Que puedo aprovechar Para ir de tiendas Pero es lo que digo Antes En vez de aprovechar Para ir de tiendas Lo que podía hacer Era el minijuego Ahora creo que han quitado El minijuego Y simplemente Puedes ir de tiendas Y ya está Qué triste No Yo quiero el minijuego Claro Es que daban un montón De dinero Daban como mil y algo Normal que no quieran ¿Qué es esto realmente? ¡Ah! Yo soy novice ¡Ah! Pues mira Oye No está mal Para lo poquito Que he jugado Estoy por aquí Por este nivel Está bastante bien Yo quiero llegar A ser el Guy Fire Y esto Como se llame Gordon Ramsay Me encanta Este es el de Mira MasterChef Este es el de Un programa ¿No? Si no me equivoco El Gordon es el señor Que Que va a ayudar A la gente A los restaurantes A hacer las cosas bien Y cosas así No sé Alguna que otra vez Lo he visto Muy pocas Pero lo he visto Vale A ver Seguimos Me encanta el sonidito Que tiene los donuts ¿Sabes? Porque es como El que te incita A comértelos Es decir Tiene Un sonido Que te hace Que quieras Comértelo Es como Tan mágico Que dices Estará así De bueno Realmente Como tú Te lo imaginas Que eso es Realmente La cuestión De todas las cosas Tú a veces Hueles algo Y te huele Súper bien Y luego lo pruebas Y por qué No sabe igual Que huele O sea ¿Por qué no? Que crueldas Esa de la vida Y otras veces Que al contrario Que algo no huele Tan bien Pero realmente Está bueno Que bueno Yo creo que suele pasar Poco Pero bueno Teleportame Por favore Vale Vengo aquí Y me dan Dos mil quinientos Dos Vale Dos mil quinientos Dos Ahora Vosotros lo tenéis fácil Porque podéis seguir atrás En el vídeo Y decir Vale Pues lo otro te dio tanto Y ya está Pero como yo no puedo hacer eso Lo que es En este momento Voy a coger los pancakes Y ya que tenemos tiempo Vamos a hacer otra rondita Vale Y a ver Cuánto dinero Me dan Y si es más de Dos mil quinientos Dos Pues me conviene hacer pancakes Si es menos Pues me conviene hacer donuts Y así podemos hacerlo Con todo Para ver Qué es lo que más me conviene Realmente Y cómo puedo ganar Más dinerito Que realmente Ahora tengo que tener Veintidós mil Oye Veintidós mil Pues no está nada mal Estamos casi casi A medio camino De conseguir La pizza Es un poco triste Porque luego tendríamos Que ir al club de sándwiches Si queremos seguir Completando Esta misión Que nos han encargado Y eso es Ciento veinte mil No lo voy a conseguir Así me den Cuarenta y ocho mil Códigos Sabéis O sea Es una cosa tremenda Ay mira Que están haciendo Gofres o algo así Ay que rica pinta Por favor Es que no puedo Yo con los gofres Con las tortitas Con este tipo de cosas Es que no puedo De verdad Es algo que a mi Me supera Me encantan Demasiado Incluso ya no solo Mirad a que nivel llego Aunque sé que muchos de vosotros También Aunque no queráis reconocerlo Mirad a que nivel llego Que ya no solo me gusta Comerme una tortita Cuando está hecha No no Es que la masa cruda Antes de echarle a la sartén También me encanta Y me la comería así Tal cual Lo que pasa es que eso luego Te pesa el estómago Y te puede caer mal Un poquito de probarla Lo que te ha sobrado Así rebañar el platillo Con el dedo Pues todavía Aunque con las manos limpias Pero Pero Es que me comería Al bol entero Porque me encanta No sé Yo no sé que me pasa Pero a mi esas cosas Me encantan Yo recuerdo Cuando era pequeña Cuando a mi madre De vez en cuando Hacía tortitas O hacía algo así Siempre le decía Déjame un poquito Y ella me dejaba Un poquito De la masa cruda Muy poquito Por lo que digo Para que no me pesara Y me cayera mal Para el estómago Pero Pero sí que me concedía El caprichín A ver ¿Cuánto me da? 2.861 Vale Pues entonces Me conviene más Hacer los pancakes Parece ser Porque De Gano 300 más Tampoco es tanto Pero claro Porque voy a dejar De perderlos Los hago Y punto Claro que sí Y así subo de nivel De Oye No sé cuál era el siguiente De novato Que imagino que era Que será lo que significa Novice Novice Novicio Novato Es lo mismo Vamos Que soy nueva En esto de cocinar Yo aquí Y el que tengo Es not bad Vale Yo fui not bad Así que soy mejor Que esa persona O sea Soy mejor Quiere decir Tengo más nivel Vale No quiere decir Que sea mejor Ni cocinera Ni nada Simplemente tengo Más experiencia En el juego A ver Es que yo no sé Si le Es que claro Yo voy clicando Todo el rato Para que no pierda El esto Porque si dejo de clicar La tortita se termina Y no se repone Entonces estoy clicando Todo el rato Para que las tortitas No dejen de salir Y a la vez Voy intentando ir Al punto este Para conseguir el bonus Que realmente Es que no sé si funciona Debería también De hacer Una ronda Sin darle ninguna vez A lo del centro A ver si me dan lo mismo 2800 y algo Sería bastante interesante Probarlo La verdad No sé si me dará tiempo En este vídeo Según lo que tarden En hacer esta ronda De pancakes A veces lo llamo pancakes A veces lo llamo tortitas O sea Yo realmente En mi vida En el día a día Cuando hablo de esto Digo tortitas Porque es como se llaman Aquí en España Pero como sé que muchos De vosotros No lo llamáis así Porque no soy de España Y normalmente Lo conocéis como pancakes Pues entonces En los vídeos Me sale más decir Quizás pancakes Que tortitas Pero bueno Ya nos entendemos Si digo tortitas O pancakes Es lo mismo No es que sean Dos cosas diferentes Creo que estoy Ya a punto De terminar Si se me ha llenado La mochilita Y he dejado una Ahí casi Y me dio a ser A ver señor ¿Cuánto me hace ahora? Dos mil ochocientos veinte Dos mil ochocientos veinte Vale Pues yo creo que El siguiente día Lo que podemos hacer Es probar Aunque no sé Si me acordaré Pero bueno Probar a no darle A ningún circulito Porque no voy a estar ahora Otros tantos minutos Haciéndolas Y a ver si Si es gran diferencia La que me da De coger y no coger Y bueno Estamos ya en camino De llegar a los cuarenta Y pico mil Que valía la pizza ¿Qué le vamos a hacer? Valía un montón Pizza cuarenta y cinco mil Bueno estamos a veintisiete mil Intentaré jugar un poquito Fuera de cámara Si tengo tiempo Para conseguirlo ¿Vale? Y lo siguiente De navices amater Bueno Llegaremos a ser amater Y nada Que nada Que te espero Que te haya gustado el video Y si es así Liqueame y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!